Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es este circuito que tengo acá, que son varios circuitos que ya hice en el video en, perdón, en el canal de YouTube Esto viene a ser una especie de cargador de batería con fuente para que nos permita alimentar determinadas cosas y nos permite tener una entrada tanto de alimentación como esta acá, con una fuente como puede ser una fuente de esas que se enchufan a la pared ¿no? una fuente de notebook, una cosa así como también con panel solar nos permite las dos cosas o sea, tenemos dos fuentes de ingreso de señal de tensión, ¿no? de alimentación y después a la salida tenemos para cargar baterías de 12V, yo en este caso voy a probar estas dos que son de 6V 4Ah en serie y después tenemos otra fuente que nos permite alimentar algo, y esa otra fuente tiene un potenciómetro para que nosotros elijamos qué tensión queremos o necesitamos para alimentar, por ejemplo yo podría alimentar un router de Wi-Fi por decir algo, entonces cuando tengo energía en mi casa, el sistema carga las baterías, las mantiene cargadas y al mismo tiempo nos proporciona energía para prender nuestro switch o router Wi-Fi una vez que se corta la luz, el sistema se da cuenta y hace una conmutación y nos deriva la tensión de las baterías hacia la fuente y de esa manera es un sistema ininterrumpido como un UPS Este video está oficiado por Altium Designer un software profesional de diseño electrónico de alto nivel con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional uno de los software más buscados por las empresas en la descripción dejaré link para el que desee realizar una prueba Muchas gracias Bueno, qué es lo que tenemos acá y cuáles son los proyectos distintos que tengo acá Bueno, esta fuente que ya la vieron antes que es una fuente del tipo book, un step down que voy a dejar el video en la descripción esta es para cargar la batería por eso tiene intervenido acá un cable que es el feedback vamos a ver por qué después tenemos otro proyecto que es el que hice hace poco que es esta fuente step up o boost convertida en CPEC que se los mostré hace unos días que esa es la que vamos a usar para tomar la energía de las baterías y alimentar nuestro dispositivo ¿Por qué elegí esa fuente? Bueno, porque las baterías tal vez están cargadas con 12 volt o 13 volt y nosotros queremos alimentar algo de 12 volt y está bien porque está reduciendo pero si las baterías caen por ejemplo a 11 volt o a 10 volt ya no podemos alimentar algo de 12 entonces con esta fuente siempre nos mantiene 12 volt en la salida aunque esté por encima o por debajo de la tensión por eso usé esa fuente después tenemos otro proyecto que hice video de YouTube que es esta parte de acá que es el transistor PEMOS como switch que es el encargado de conmutar entre la batería y la tensión de entrada es decir cuando tengo tensión de entrada presente o sea que estoy cargando esta tensión pasa a través del transistor PEMOS y me alimenta la carga esta fuente y a su vez el modem lo que tenga conectado cuando yo elimino este suministro panel solar o la fuente 19 volt lo que sea el transistor PEMOS conmuta con las baterías y me sigue alimentando la fuente eso es el conmutador y después acá tenemos otro proyecto que es un operacional un 358 que lo que hace es mediante este preset y el que ya tiene la fuente acá es hacer el control de corte de corriente o corte de tensión el famoso CB o CC y eso para qué es bueno porque yo con el corte de tensión que tengo acá le digo que tensión de fuente voy a cargar la batería por ejemplo 13,8 volt para mantenimiento que es lo normal 14,4 se puede cargar pero es el ciclo de uso o sea si la tienen descargada y la van a cargar por primera vez porque está completamente descargada la carga con 14,4 pero si la van a dejar siempre enchufada a 220 al suministro y demás o con el panel solar tienen que cargar con 13,8 así que acá con este preset elegimos los 13,8 volt y con este otro preset que tenemos acá que tiene un operacional como comparador que está comparando este Junt que es el que controla la corriente de carga de la batería contra un setpoint que es el que le da este preset con un TL431 para hacer una referencia etc ya vamos a ver el circuito este preset elige la corriente por ejemplo si estas baterías son de 4A y yo las quiero cargar a 500mA bueno con esto seteamos 500mA entonces el tipo agarra y dice listo cargamos a corriente constante 500mA y cuando la carga empieza a subir la tensión empieza a subir la corriente bueno cuando llega a los 13,8 volt la corriente cae y empieza a descender y ahí tenemos el ciclo de carga de la batería en pantalla estarán viendo un grafiquito que yo hice con arduino en otro video que hice antes donde hice un cargador de fuente PWM yo medía tensión y corriente y con la tensión y la corriente que mido puedo graficar primero como carga la corriente constante después la tensión al mismo tiempo la tensión va subiendo despacito y cuando llega a los 13,8 cae la corriente y eso es lo que tiene de interesante bueno y tenemos algo más que es otro comparador más aprovechando el M358 que tiene dos operacionales ponemos un LED y el LED está tomando una muestra también del yunt y tiene una referencia fija esa referencia fija yo la fijé para que por debajo de los 80 o no me acuerdo si 90 miliamperes el LED se apague que quiere decir bueno que cuando la corriente que pasa por este yunt o por la batería la corriente de carga es mayor por ejemplo a 100 miliamperes es que está cargando entonces el LED está prendido cuando la corriente es menor a 100 miliamperes por ejemplo 90, 50 miliamperes el LED se apaga como diciendo ok ya cargué en realidad sigue drenando corriente pero bueno el LED indica como que bueno ya si la batería me está exigiendo no sé yo 50 miliamperes porque ya está más o menos cargada o sea se entiende si llegó a los 13,8 y la corriente bajó tanto hasta los 50 mili decimos bueno ya cargaste así que esto es lo que vamos a estar haciendo en pantalla yo les voy a mostrar el circuito para los que lo quieren ver el circuito lo tenemos acá obviamente se los voy a dejar en Mega en la descripción para que lo busquen y lo puedan descargar no tengo el diagrama de circuito impreso todavía porque no lo hice solamente hice el diagrama porque quería bueno quería mostrárselos a ustedes después el PCB lo voy a hacer más adelante que seguramente va a ser otro video donde lo vamos a montar y vamos a ver cómo funciona todo más lindo más sin el protoboard así que bueno como podemos ver en el circuito tenemos arriba a la izquierda dos entradas una que dice panel y otra que dice fuente porque tenemos dos fuentes de alimentación o sea el panel solar que puede llegar hasta los 20 volt tranquilamente un panel estándar después tenemos la fuente que yo en este caso puse una fuente de notebook de esas de 19 volt que vienen con las notebook y ahí tenemos los dos diodos SK84 de 1 y de 2 que son para para que la tensión obviamente no vuelva hacia alguna de las otras fuentes el RUEV400 que es un poliswitch son poliswitch de 4 ampere que es bueno si tenemos un corto en algún lado que el poliswitch actúe y abra el circuito dos led los dos led verdes estos led nos indican que tenemos presencia de panel solar o presencia de fuente con estos led nos vamos a dar cuenta si tenemos las dos fuentes al mismo tiempo o una y eso está bueno después inmediatamente a la serie de los diodos tenemos lo que viene a ser el XL4005 que es la fuente step down la DCS que reduce tensión y a la vez tenemos el gate y el diodo D3 que son los de el switch PMOS que ya hablamos muchas veces entonces la fuente la tenemos en la fuente 4005 la típica fuente reductora de tensión la de siempre en donde tenemos abajo el operacional que el operacional acopla mediante D7 1N4148 y R9 de 470 ohm en el feedback acopla el comparador con el 358 comparador tiene un preset que es el de 10k que a su vez está alimentado con una referencia 2.5 volt que es la que la que viene de la fuente de referencia de tensión de referencia que es el Tele431 y bueno eso lo hace también con la otra entrada no inversora que viene del Junt R15 de 47 ohms perdón .47 ohms 5 watt de ahí viene la referencia de tensión la caída de tensión sobre la resistencia ahí tenemos un cartelito que dice máximo 1.25 volt porque es con el potenciómetro en el medio cuando ponemos al máximo el potenciómetro nos queda 2 resistencias de 10k que son 2.5 volt sobre 2 y mínimo 20k que son 0 volt y después tenemos de 0 a 1.25 volt en la resistencia de .47 equivale a de 0 a 2.6 ampere 2.65 ampere o sea que la máxima corriente que podemos cargar este circuito son 2.65 ampere si ustedes quieren modificar esto porque van a poner otras baterías cambian estos valores y listo no hay más problema después tenemos bueno vamos a seguir viendo la parte del switch donde tenemos el transistor MOSFET ahí en el medio ese transistor MOSFET con el diodo D3 y la resistencia R5 que está arriba es la parte del switch PEMOS el conmutador que elige si toma la tensión del panel solar y o la fuente 19 volt o si la toma de la batería eso es para que la batería se cargue libremente y no nos saque corriente de carga después tenemos el otro XLC6M9 que es el que vimos en el último video con las dos bobinas configuración C-PIC y bueno no tiene mucho más tiene un preset ahí que ustedes ajustarán necesito 6 volt necesito 5 necesito 12 necesito 15 la tensión que ustedes necesiten después tenemos un LED también el de arriba de todo LED 3 que es el de encendido de salida ese lo pueden sacar para que no consuma si quieren o le pueden poner una restencia muy grande para que se prenda muy tenue pero no consuma y abajo de todo tenemos el último operacional que es el que compara el shunt contra la referencia de tensión que es 2,5 volt en el divisor resistivo R11 y R16 de 10K y 220 y prende un LED básicamente hace eso y ahí dice en el cuadrito relación de 10K más 220 son 53 milivol 53 milivol en .047 ohms son 114 miliamperes no le están por debajo pero bueno entonces por debajo de los 100 miliamperes el LED se apaga entonces como diciendo ya cargue bueno ese es todo el circuito acá ustedes tienen la fuente XL6009 que es la única fuente que tienen donde ustedes pueden agarrar y pueden decir a ver con esta fuente yo puedo setearla en 5 vol en 9 en 6 en 12 en 15 bueno pero si ustedes quieren sacar esa fuente de ahí porque no les interesa por ejemplo una Cepic y quieren meter una fuente común una reductora y sacar por ejemplo 5 vol y poner un USB pueden hacer eso tranquilamente no hace falta poner esa fuente de XL6009 con todos los chiches pueden poner directamente una fuente reductora de que se yo de hasta 5 vol el LM2596 y el XL4005 como la que está en la entrada y listo y ahí tienen reductora 5 vol y tienen un puerto USB para usar lo que ustedes quieran cargar el celular este bueno prender algún dispositivo que necesiten y ya está porque yo puse un Cepic porque dije bueno si ustedes quieren 12 vol 15 vol o lo que sea en la salida y la batería se cae a 10 vol y ustedes quieren 12 entonces el Cepic eleva la tensión también entonces eso está bueno ahora si ustedes siempre van a estar 5 vol por ejemplo no hace falta porque si la batería llega a caer por debajo de los 5 vol hay que tirar a la basura básicamente entonces nunca debería caer por debajo de los 5 vol la batería así que bueno eso es otra de las cosas bueno lo primero que vamos a hacer es enchufar esta batería acá por ejemplo vamos a poner esto acá está haciendo que hay cosas miren positivo con positivo que hay cosas dice esta ahora lo que pasa es que me estoy aprovechando que el día está lindo y no sé que tiene que ver pero bueno y esta acá por ejemplo bueno ahí tenemos entonces una batería conectada vamos a conectarla donde estaría en el circuito ahora lo que tenemos acá es bueno yo le voy a ingresar con 18 18 vol 18,5 vol o 19 ahora voy a usar el otro multímetro porque tiene luz propia en la pantalla y tal vez se vea un poco mejor a ver el UNIT el UNIT que la verdad que anda muy bien es uno de los mejores los más cómodos que tengo por lo menos bueno ahí estamos para medir tensión y si se ve bastante bien yo lo que voy a hacer ahora es vamos a controlar la tensión que le está llegando vamos a poner esta más acá y vamos a controlar la tensión que le está llegando a la batería por ejemplo en este caso bueno estamos midiendo la batería porque el sistema está apagado o sea es la tensión que tiene la batería lo cual me trae como consiguiente vamos a ver la salida que tiene esto en la fuente cpik que está acá debería tener una tensión de salida y efectivamente tiene 12 vol porque yo la tenía aceteada en 12 pero bueno ahí tenemos 12 vol ahora lo que voy a hacer es darle a la fuente ahí le doy a la fuente bueno sigue en 12 vol no hay ningún problema o sea que está cargando se prendió el led así se llega a ver o sea que me está cargando las baterías efectivamente sigo teniendo los 12 vol en la salida lo cual lo que yo conecté en este UPS no se enteró que conecté la fuente y la desconecté que estuvo andando con batería y que ahora está andando con la fuente porque el PMOS me está tomando la atención no de las baterías sino de la fuente de entrada así que vamos a medir ahora que tensión tiene la batería y ahí tiene 13.4 vol bueno se ve que la acetea así 13.4 vol porque está cargando efectivamente no habría ningún problema sigue cargando una vez que la batería llegue a cargar la corriente que necesita obviamente si yo mido el shunt ¿no? vamos a poner acá esto tiene que empezar a descender es la corriente de carga vean como desciende ahí se apaga porque la corriente baja una vez que la corriente baja este es lo que decíamos antes el comparador dice bueno estás por debajo del umbral que se yo listo vamos a ponerle un poco de carga a esto acá tengo unas resistencias son 20 ohms 5 watt ahí tenemos 20 ohms 5 watt está cargando de nuevo bueno porque en realidad está manteniéndose así va y viene pero yo voy a sacar esto por ejemplo lo voy a poner acá la batería sigue cargando esto está caliente ya pero la batería sigue cargando ¿por qué? porque me está el PMOS está haciendo que la corriente viene de esta fuente vaya hacia la batería y a su vez al mismo tiempo vaya hacia la carga entonces me sigue cargando la batería no se cae la tensión porque está cargando pero al mismo tiempo prendo esta salida y eso lo podemos dar cuenta muy fácil porque por ejemplo la fuente ahí les muestro la fuente está en 550 mAh y si yo desconecto la carga la resistencia de salida está en 70 mAh esa es la corriente que está yendo a la batería ahora cuando yo le pongo la carga me está cargando la batería y a su vez alimentando el circuito por eso la que más consume es esta pero bueno está hecho a propósito para que no me no me modifique la corriente de carga de la batería si no estamos 10 años para cargar una batería tenemos acá la carga de la batería vamos a ver que tenemos en la salida bueno ahí cayó un poquito la fuente porque le puse está bastante caliente esto pero bueno hay que ver también el consumo que nosotros le vamos a dar y demás bueno acá tenemos la tensión de salida de la fuente esta es la tensión de salida de la fuente acá con los 20 ohms que tenemos de 5 watts y está cargando la batería porque yo recién la descargué un poquito si yo ahora desconecto la fuente miren lo que pasa ahí seguimos está tomando la tensión de la batería y me la está llevando a la carga o sea me sigue cargando esto está recontra caliente me sigue cargando o sea me sigue cargando estas resistencias con tensión y con corriente y cuando yo agarro y ahora está andando con las baterías cuando yo le vuelvo a poner la fuente o el panel solar o lo que sea vengo así me carga la batería porque obviamente se descarga un poco y agarra y me da me sigue cargando la batería y me da la tensión en la salida lo cual está bastante interesante qué sé yo a mí me parece que está bueno esa diferencia de tensión que tenemos 11.4 y después teníamos 12 o 12.1 una cosa así es el diodo que tengo acá que tengo puesto un diodo medio que estaba en mal estado porque de hecho no sé si se llega a ver pero es un un diodo SMC un SMD pero un capsulado SMC que está con las patitas soldadas para aprovechar el protoboard porque no tenía otro que sea shotkey de potencia me quedé sin diodos para protoboard y aparte no entran en protoboard esas patas gruesas entonces le soldé uno que estaba medio en desuso ahí no sé si están dando bien pero bueno hay que poner el diodo que va porque si no cae tensión ahí se calienta el diodo y pasa esto pero bueno la verdad que está bastante interesante a mí me parece que está bueno el proyecto funciona como lo estarán viendo o sea es ininterrumpido yo sigo y no hay ningún problema o sea la carga se sigue calentando esto sin ningún drama yo ahora si le desconecto por ejemplo las resistencias porque es una estufa esto ahí tenemos la salida 1225 y cuando lo pongo a cargar bajo un poquito porque pasa a través del diodo y demás que yo les decía antes pero ese es un tema de poner el diodo correcto nada más pero está andando bien está cargando la batería el LED lo indica la salida tengo más o menos los 12V o sea puedo ir con el preset que está acá y subir un poquito si quiero no hay ningún problema pero bueno pero yo saco esto o sea el panel solar se hizo de noche y anda con las baterías se hizo de día y anda con la fuente y me carga las baterías lo cual está bastante bueno así que si te gustó el video si te parece que te puede servir no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal así que nos vemos en el próximo video chau